Decenas de familias blancas fueron afectadas producto de la inundación, el desbordamiento de este río. Justamente está aquí en el área de Nuevo Arreján con vista alegre. Las familias a esta hora estaba cayendo mucha agua sobre prácticamente toda la República de Panamá. Pero ya eso de las 6.30 a 7 de la noche comenzó a ingresar el agua a las residencias afectando todo. De manera sorpresiva, hace 19 años no ocurrió una inundación en las barriadas que están en las márgenes o muy cerca, pocos metros de este afluente bastante poderoso. Mucha agua cayó dejando todo y destruyendo todo a su paso, todos los enseres de las viviendas, dentro los colchones, las camas, electrodomésticos, todo se dañó. No hubo tiempo de sacar prácticamente nada, solamente tratar de salvar a la familia y a los niños para evitar una situación peor. Escuchemos. El año pasado nos llegó el agua, pero un poco bajonó, como el día de ayer, tuvimos bastante daño. Por lo menos yo aquí en la casa tuve daño de la lavadora, una nevera, colchones, la impresora que por ahí está de los pelados. O sea, tuvimos mucho daño, verdaderamente sí. ¿La ayuda del gobierno venía? Bueno, del gobierno vinieron los de la alcaldía, nos dieron dos bolsas de comida, vinieron los de la Junta Comunal, ellos nos apoyaron con un carro sinterno y nos ayudaron a lavar toda la casa por dentro y sanearla. Y nos dieron utensilios para limpieza. Es importante destacar que hace años no se le da mantenimiento a las márgenes de este río Aguacate. Hay que hacerlo para evitar una situación como esta. También debemos destacar que había, hay mucha maleza alrededor del río, pero también había un enorme tanque de plástico de más de 5 mil galones que el río lo venía trayendo poco a poco. No fue la causante de la inundación porque este río es bastante ancho en algunos lugares y angosto en otros, pero esa situación de descuido de las autoridades y de la comunidad hace entonces que pueda resultar más personas perjudicadas. Estuvimos haciendo un recorrido a lo largo de varias barriadas y tenemos otras historias más adelante de la población que ha resultado afectada. Reiteramos de manera sorpresiva con la lluvia que cayó ayer por varias horas y hay que destacar atención que también hubo deslizamiento de tierras en el área de la autopista. Estuvieron camiones moviendo y sacando la tierra que estaba en la vía y las lluvias van a continuar. Hay un mal tiempo que se está dando para el área del Atlántico y podría afectar en alguna medida con lluvias en nuestra república. Luis Carlos Velarde, TVN Noticias.